Hola a todos y a todas espero que estén bien, bueno este es el video del speedtest del airtile y todo lo que trajo la actualización de marzo, bueno iniciemos. Bueno ahora si regrese lo primero que trajo esta gran actualización fueron granadas de humo y regreso el silenciador que solo se puede obtener con el pase SWAT. Así es que iré a la tienda de armas para ver los XD. LOL aquí están las granadas de humo que cuestan 1200 dólares del juego están algo caras XD, pero espero que valgan la pena. Ah se ve todo borroso si valen la pena, pero cuando la avientes no te acerques a tu propia trampa XD, porque no vas a saber para donde vas XD. Ahora iré a ver el silenciador, que es la pistola normal pero si tienes el pase SWAT te la cambiaran al silenciador. Wow se oye muy bien la verdad pero yo pensé que se escucharía menos pero esta pasable XD. Bueno ahora iré al nuevo Lamborghini, que si ya lo tenías comprado no te preocupes ya no tienes que pagar nada es gratis y para los que no lo compraron seguirá costando 5000 dólares del juego. Bueno este es el nuevo Lamborghini y la verdad se ve mejor que el anterior ya tiene diseño de interiores y conducción a primera persona. Wow se siente rápido a nivel 1 creo que más rápido que el viejo lamentablemente no tengo un clip F para comprobar la conducción. Y tuneado se ve hermoso y super rápido. Bueno iré al aeropuerto ya que ahí está el airtime y por un precio de 600.000 dólares del juego está algo caro XD. Wow está hermoso del frente pero de atrás a mi opinión me parece medio feito XD a cierto ya lo tengo comprado. Suena como el motor del Molten M12 pero espero que sea rápido XD. Wow si lo siento rápido pero si lo manejo a primera persona me estorban los lentes espero que así me lo repare. Y tuneado se siente veloz y más bonito XD. A continuación le haré una prueba de velocidad primero con el Lamborghini. Lo y la verdad ganó Everton y por casi nada al Lamborghini casi empatan XD. Ahora se enfrentará contra el Dugati Chiron. F, perdió el airtime por mucho al Dugati. Chiron ahora irá contra el Molten M12. Uo incluso el Molten M12 le gana al airtime y eso que el Molten cuesta mil dólares del juego menos. Ahora competirá contra el Tesla Roadster. Era de esperarse que el Tesla Roadster le ganara por mucho alerta y le quiste. Yo digo que si es bueno el carro espero que en el futuro le mejoren la velocidad. A cierto también mejoraron la Creu Capsule que se obtiene gratis al nivel 10. Le haré una prueba de velocidad contra la Creu Capsule no mejorada. Lo sé que la mejoraron mucho la nave ya vuela un poco más alto y tiene un poco más alto. Mejor velocidad yo diría que ya valdría un poco la pena llegar a nivel 10 XT. Bueno amigos hasta aquí el video pero antes mandaré algunos saludos. Saludos para Irizfa, Jeremig González y para Ivana Cortés. Bueno cracks ahora si yo me despido yo soy Brogre y nos vemos hasta la próxima adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!